Y hola que tal como estan? Espero que muy bien Aca estoy con un amigo jugando a raíz aflopador Bueno, estuvimos discutiendo como media hora Para ver quien hacía el servidor de quien Pero al final decidimos el de pedo Osea el de pro player ¿Te puedo decir tu nombre real? Si, si, obvio Ah bueno, el de pedo A pesar de que yo lo tenia mas avanzado El dijo que el suyo Asi que bueno, aca estamos Y este es un video de una cuenta antigua Que pedo Que no puedo acceder Asi que estoy grabando en esto Hacemos un corte Y ya volvemos Y bueno ya volvimos despues de un pequeinisimo corte Y bueno, compramos El rascador Y estamos ahorrando para la actividad Ese es la 1 Pero despues Y en piel sale una mejor Asi que estamos ahorrando para eso No, no, no No, no, no Si juegan race a flopa Compran el rascador El gato se queda Y entonces le pueden quiquear o tocar Que literalmente Literalmente se queda quieto Y ustedes lo pongan Dori 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 Un montón de plata Claro, te da como Cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve plata Si No se donde saca la plata Pero te deja un saquito de plata Bueno y eso Si, pero tambien Hay que ahorrarnos Hay que ahorrarnos Para eso Es para siempre Tambien esta el autoclicker 2 Que cuesta 250 mil Y el autoclicker 3 Que cuesta 25 millones Re caro Y por que cuenta tanto El autoclicker 3 Porque literalmente Le cliquee aca Para 0.1 milisegundos Viste la plata Que le acabo de generar Si amigo Andá a comprarle Andá a comprarle cosas Y yo le voy a montar La renta a este Porque se la quiero montar No, dame la renta No, dame la renta No, dame la renta No, dame la renta Estara hasta mañana Cosa que mentira Porque literalmente Cada Cada dos días Cada dos días Tres Y bueno Tipo Re malo Por eso necesitamos La criada Neko Para que nos limpia la coca Y vas a tener comida gratis Bien Bien Acá generando plata Como unas ratas Apesto Una joda Si Sinceramente Hey Pedro Barracador 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 ¿Te instalaste Windows 10? No, todavía no Bueno, instalatelo No, no No, no No, no Ya Porra, porra, correte, correte Que le vamos a usar la pilqueada entidad de hacer Tiene hambre Voy a gastar, voy a ver en que puedo gastar la plata, pero que no. Dori, 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 dori. Bueno, la verdad no reemplazo nada. Amigo, tenés perros guardianes acá, me olvidé de decirte. Hay una cosa de cada dos que va leyendo para lo ya. Flopatois. Ey, ¿quién es la Miss Floppa? ¿Qué? ¿Quién es la Miss Floppa? ¿Quién es la Miss Floppa? Básicamente la novia del Floppa, solo que genera cosas remolestas. ¿Te diste cuenta que hay un Floppa NFT? ¿A dónde? Casi abajo del todo hay un Floppa NFT. ¿Cómo veo eso, amigo? Entrás a la tienda con tu mouse, ¿viste la rodita del mouse? Bueno, vas para abajo. Literalmente podés comprar al vicepresidente. Floppa NFT. Dori, 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 dori. El vicepresidente vale 5 billones. Sí, re caro. Pero con Benicio, o sea, en el servidor tenemos literalmente 25 billones. O sea, en el raíz a Floppa 1. Floppa NFT. ¡Ay, se muere, 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 se muere. Le pongo Floppa, le pongo Floppa comida. ¡Ay, lo salvé! Buena Floppa, ahora va a ser sus necesidades que no quiero ver más, pero se las tengo sin limpiar igual. Sí, maldita. ¡Va el rescador, va el rescador! ¡No te acerques, no te acerques, no te acerques! ¡No, no, no! Dejemos la plata así, así es que le damos un millón y después la agarrás. ¡Se me está lagueando todo, por da... ¡Wiii! ¡Ahí está, ahí está, ahí está bien! ¡Hazle que... ¡Hazle que... ¡Hazle que... ¡Hazle que... ¡Hazle que... Dori, 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 dori! ¡Sí, acaricione y mientras tanto yo me... ¡Quiero click! ¡Tremena técnica! ¡Quédate quieto, quédate quieto! ¡Quédate quieto, vale! ¡Hazle click, házle click! ¡Pará! ¡Que le estoy poniendo comida para que no se muera! ¡Buena, buena técnica! ¡No comí vos! ¡No comete, dije! ¡No comés! ¡Amigo, ¿te viste cuenta de que se puede morir el Floppa, no? bueno ahora va a ser sus necesidades voy a hacer con el indio y después va al cartador ah, no, no se va a dar vueltas para la casa bueno, Tommy ya me voy a jugar ok vos mientras vos volvés bueno, pero no salgas del juego no salgas del juego quedate acá voy a hacer la técnica hacker no, no te tiran por AFK me vas a comer o no? si, me voy a comer mucho no corto ok, pero tampoco salgas de Roblox porque si no me botan fuera mientras se han dado rastro para la criada si corto el corto y volvemos así que volvemos a estar en video ya tenemos la realidad aneko así que esto ya aburrido y bueno dori 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 yo cuando se abren ehm se abren creo que se abren osea muy raramente se abren se abren osea sin lo del ovni muy rara vez tenes que ir a un ovni en el 1 en el 1 tenias que ir a un ovni que no esta acá osea que creo que va a tardar 15 años en abrirse momento pico como que 15 años si 15 años es una forma de decir ah 15 horas capaz como que es 15 es 15 es 15 no se a ver para que ahora si se puede alguna yo no tengo ninguna ganada y guapa que pedro nada tenemos que comprar al gaming cuánto cuesta 2000 una banda bueno bueno hacemos dos pedos y el cuento va dejando va dejando plata yo lo comprendo el dos pedos es la criada neka tu hay que estar como media hora juntándole plata todo lo que vos estuviste para comer vale la pena la criada neko eh sí también está la criada neko 2.0 me cuesta 10 mil pesos compramos dos criadas neko no no se puede pero se va a calmar la 2.0 la 2.0 está abajo ay no no o sea compre un ca si ese si lo podemos comprar ya que estamos gastando cosas al pedo voy a comprar un calendario porque si para el que le compro un ca un calendario un calendario eh así que vamos a dejar este video por aca saludat pedrito Bueno, chau, nos vemos Chau, nos vemos en el siguiente video Chau